Sí, pero es la del bollo Aquí está el amarillo HD Lajeando allá, Wilson Blaster, por este lado Déjame ver que tengo que grabar este bollibri El amarillo HD está ahí lajeando con uno Uff Uff Es que estamos traídos, no puedo moverla Bueno, están los tres y los enredados, ya tú sabes Bueno, amarillo la está sacando del qué, médica Porque se la vamos a echar a Wilson Blaster Allá está Wilson Blaster Allá está amarillo, ahí va la negra, la de amarillo, ahí va para abajo Ahí va la azul, la de Wilson Blaster Wilson Blaster tiene gilet, señores, ya ustedes saben Uff Ay, Dios mío, la vi en banda La vi en banda, la de amarillo HD Uff Es en banda la de amarillo HD Somacadembulambariri Amarillo HD, te acaban de mochar la chichigo en vivo Primera vez que usamos gilet Y te la hemos hecho Los dos ahí, los dos vamos Él me pasó primero Me quillo el hilo Me dije espérate, espérate En un lado no se dice tiempo No se dice tiempo Ganate, está bien No, ganate No ganate Es un peleón Es un peleón Tengo miedo Ya yo sé que para la próxima Para la próxima Mira, créame aquí Para la próxima Voy a poner gilet No coge, espérate No coge, espérate Me calcate el hilo Te digo espérate Si ya, porque va a ganar No se puede, espérate Amarillo Si eres un mirador Tú vas a mirar No se pide tiempo No se pide tiempo Ojaleo Loco, graba bien, loco Una rata Óyeme Una rata No se puede decir tiempo Amarillo Por tú, por tú No da tu opinión Amarillo Él dice que el hilo No se puede pedir tiempo Ok, eso con él Y si no se la llevé a Maiflick Se la devuelve Si es de verdad No se la devuelvo Mamagüevo Esto lajeo sin mentira Ok, da tu opinión Wilson Blanco Juan, me voy a estar lajeando contigo Que te hizo el bollo Que se me había retirado Y me había hecho lo mismo Pero como yo se la moche ahora Ahora le dice que ¡A silencio! ¡Está hablando! ¡No me la moche el tiempo! ¡Dálo, habla, dale, habla! Escúchame Entonces, como ahora Él vio que yo se la moche Y dice que no Que yo estoy con gilet Pero cuando tú salgas con él Él no dijo que tú tenías gilet Y dijo que te la llevó nada más Pero ahora que yo te la llevé Ahora es el que yo tengo gilet Ok, ya habláte Pero la mochate en tiempo Si me ha enfermado mucho en tiempo Le habéis echado también su boche Porque la moché en tiempo Ahora, ¿tú crees que estoy abierto? Como lo betas Vamos a ir de cocotazo ahora mismo La boca se sume de otra Sume de otra Tengo esta negra aquí De cocotazo sin gilet De cocotazo Con gilet, yo no sé Está bien con gilet Lo doli volado Oye, es que lo que Lo doli molitancia Y lo doli con gilet Porque tú tienes una vaca El jefe El jefe Pero cuando le pasen a gilet Como una bomba Oye, espérate Oye, espérate Oye, espérate Que estás corteado, miro Y mínimo te lo voy a dejar Que tú lo vengas Bueno, mi gente Que el público hable y decía Oye, dale para acá El público diga ahí Que si tiene valor No tiene valor Y escucharon la opinión Si tú crees que tiene más valor Si tú crees que tiene más valor Vamos a la cocotazo Y escucha la opinión De Wilson Blaster Que espérate Que el público decida Cuál es el ganador Y ahí están las dos peniones Que yo le pasé la gila Y pidió el perdón Que pidió tiempo Si, pidió tiempo Eso no se puede Ah, que eso se puede Dije Yo si se ha podido devolver Si se la llevo en la A él Ah, no, no, no Yo si se ha podido devolver Si se la llevo en la No se va a pedir A él, gente A él, gente A él, gente Grado a mí que le fue Que perdió Grado a mí Mira Tú Tú no puedes Estás llorando Porque mira Cuando se la llevaste más Nunca mencionaste Que él tenía gilet Él tenía gilet Él tenía gilet Que tiró otro Ahí dice la boca Con la boca Si Maife me la mochaba A mí, mira Si Maife me la mochaba Yo iba a admitir Si me la mochaba En la jejo Ahora, si me la mocha Yo en tiempo O con el yo enredado Ya yo sé Porque a veces a ti Esto va a grabar ese pejedor Y dice Ay, chancéme Que te noten ¿Quién? ¿A qué rato Es una moda? Mira Grado, comienza a grabar Pejedor Ven, que vos la lleve a Maife Ya yo, vos la lleve a nada Usted tiene malo de usted Ya, ya se le fue en banda Mi gente Ya te saben Ya, ya, ya Yo Yo creo que ustedes comenten Si fue legal Que Wilson me la mochó O ustedes creen Que eso fue limpio Si es válido pedir tiempo Si no es válido pedir tiempo Pero yo creo que ustedes Tengan en cuenta Que aquí no es Contra contrario Porque aquí yo le llevo la chichigo Y se devuelvo Para que yo sepa la próxima Porque de aquí para mañana Oye, de mañana en adelante Vengo con Dema Y todo el que sea fanático De Wilson Bleter Que se quiera coger la demanda Que venga a consumir la chichigo Que la tenga que ir a Puerto Rico Y vamos a dejar de cocotazo A Wilson Bleter Vamos por Jilet los dos Y vamos a jugar con cocotazo Tú vas a hablar Tú vas a hablar ahora Tú vas a hablar ahora Tú vas a hablar ahora Así que ustedes saben Mi gente A Wilson Bleter Mándale a suscribirse ahí la gente Espérate A Wilson Bleter Los reto A echarse conmigo La chichigo de cocotazo Si él quiere con Jilet Los dos con Jilet Los dos con Jilet O los dos sin Jilet Porque no es más tigre Que yo voy a usar Jilet Yo sin Jilet Reto Entonces los dos igual Porque no es igual Que no es igual de ventaja Que convierten ahí Quien ganó De cocotazo Los tigres dando en vivo Lo estoy reteando en vivo A Wilson Bleter Te reto A la jilet de cocotazo A tu nombre Y la jilet conmigo Una cosa Se llenó de odio Con los suscriptores De que vengan Trengan a su chichigo Que se yo cuando Están viendo la maldad De él A los suscriptores Son intocables Los suscriptores Son intocables Eso es mentira No tienen que estar chihuacanado Sigan viendo los videos Compártanlo Denle like Denle me gusta Y sigan apoyando Por más lleno de odio Que le esté Entonces Gráganme aquí Que eso no ha terminado Yo a él Se la moché Yo nunca escuché Que él dijo tiempo Pero si yo se le pasé La jilet Y él ve que Él dijo voto Que se yo que Dijo que estaba casi cortado Se puso a decir tiempo Dije Ay no tiempo Tiempo Ya cuando dijo Que se la estaba mochando Entonces mi gente Ustedes saben No se lleven del amarillo Que está rebosado Y que traigan chichigo No traigan chichigo Sigan volando chichigo En su casa Metan mano Y sigan divirtiéndose Que se está rebosado de odio Vamos allá Ok mi gente Un detalle Un detalle Él dice que Yo ofendí a los suscriptores Yo no ofendí a los suscriptores Yo solamente le dije Que a los suscriptores De Wilson Bleter A los fans de Wilson Bleter Que puede que lo apoyen Que digan Ah si si se la mochaste en tiempo Eso no importa A todos esos fanáticos De Wilson Que me saltan a mi con eso Yo les tengo a mis fanáticos También Dice los guachos A todos los que sean fanáticos De Wilson Que digan que me ganó Que venga aquí a la escuela De Puerto Rico Que le voy a hacer un bollo De cocotazo A Wilson Bleter Te reto Que me la hablas ya De cocotazo Los dos cuchillos Los dos sin chile Él dice que a los suscriptores Mio Mentira Mis suscriptores son ahí Tan bacano Que sigan viendo los videos No sigan viendo el amarillo Que se está rebozado Cada vez que él gana Yo nunca mando Que los seguidores mios Vamos a comer No lo vivo Eso es mentira Usted es seguidor de una gente Usted lo apoya como sea Usted es lo que está dividiendo Los bandos Es una rata mi gente Con su la mocha Se llena de odio